Pues ya estoy, Jorge, tu nueva compañera de entrenamientos Hola Una chica, la voy a fundir ¿Entrenamos o qué? Ajá Bueno, ya hemos terminado el calentamiento ¿Entrenamos? El que habla sin tener ni idea Que te estoy mirando y el ángulo de 45 grados mejor Abre bien el músculo que congestione Que coja ahí con fuerza, que congestione, que controlo El que grita mucho El entrenador cercano ¿Oye, te he hecho la mano? Vale, tío, gracias Venga, para arriba El que va al gimnasio solo para hablar El que se apunta y jamás vuelve Bueno, pues ya has pagado un año Puedes venir todos los días Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!